Aunque nuestras vidas siempre van a estar unidas por nuestra bebé. Siempre. Y aunque Rumina no quiera que esté cerca de ti, siempre lo voy a estar. Pues fue a verme para exigirme que me alejara de ti y me ofreció dinero y una pensión para criar a mi hijo y así no volverme a acercar. Y bueno, le dije que no la corría patadas nada más porque sabía que estaba embarazada y porque estaba enferma y que su voz era como un mosquito para mí. Bueno, ya te imaginarás. ¿Qué voy a hacer contigo? No conmigo nada. Mejor preocúpate qué vas a hacer con Rumina porque, digo, van a tener un hijo y se merece crecer en una familia y en un hogar feliz. Así siempre voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que así sea. ¿No vieron a Citlali por aquí? ¿A Citlali? Sí. ¿Cómo, Citlali siempre estuvo por aquí? Sí, estaba escondida en la azotea del departamento de Piedad y Celia. ¿Cómo? A ver, ¿pero nadie se dio cuenta o qué? Sí, Néstor se dio cuenta, pero no quiso decir nada porque la estaba escondiendo. ¿Pero cómo? ¿Eso le va a afectar muchísimo ahora que la quiera adoptar? Sí, está de la patada, pero ¿cómo se dieron cuenta? Sí, íbamos a ir a arrestar a Abel por haber extraviado a la niña. Entonces, cuando Néstor vio cómo se estaban poniendo las cosas, confesó que estaba ahí. Es que pobre Abel. ¿No puedes ir con Néstor, de verdad? Y ustedes defendiéndolo. Por eso le tengo tanta tirria. Citlali siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Escuchó todo y escapó. No, pues hay que buscarla. Vamos. ¿Vamos? No, no puedo darte detalles por teléfono. Tenemos que vernos y hablarlo en persona. Si esta es una trampa para traerme, fíjese que no les va a funcionar. Además, a mí no me interesa hacer ningún trato con usted. Claro que te interesa. Yo te puedo informar cosas que te importan. Es más, mira, como muestra, te puedo asegurar que sin ningún problema te puedes regresar a Santiago Matatlán. ¿Para qué? ¿Para que me detengan? No, gracias. No te pueden detener. Yo misma escuché a Salvador y él sabe de lo que habla. ¿Lo soltaron a don Chema? ¿Por qué dicen que yo fui el que le disparó a Eduardo Madrigal? Mira, a José María le hicieron una prueba que lo único que demuestra es que él no disparó. Pero dicen que esa prueba no es segura. Y además lo dejaron ir porque supuestamente hay un tipo que dice que vio un video en donde tú le disparabas a Eduardo, pero ese video no existe. ¿Está usted segura? Sí, claro. Yo escuché a Salvador diciendo que con eso no te pueden condenar. Nadie ha presentado ese video. Y además el tipo que dice lo del video anda desaparecido. Es más, si no me crees, puedes checar toda esa información con un abogado para que veas que te estoy diciendo la verdad. Bueno, ¿y usted qué gana diciéndome todo esto? Ya te dije, necesito algo de ti. ¿Qué cosa? Eso no te lo voy a decir por teléfono. Lo único que te puedo asegurar es que te conviene. Yo sé lo que estás buscando y te puedo ayudar a conseguirlo. ¿Qué dices? ¿Te interesa? Deja de darme evasivas. ¿Qué diablos haces metida en la hacienda madrigal? ¿Ya eres muy amiga de Raimundo o qué? Teresa pone cara de mustia, pero bien que enreda las cosas. No metas a Teresa en esto. ¿Qué tienes que ver con Raimundo? ¿Cómo te atreves a cuestionar mi lealtad? Tu supuesta amistad con Raimundo es una traición a esta familia. Y yo quiero saber qué tratos tienes con él. Los tratos que yo tenga con él son cosa mía. Y no te atrevas a acusarme a mí de deslealtad. Porque aquel único traicionero fuiste tú cuando me engañaste con Teresa. A ver, eso es algo que ya quedó en el pasado. Ay, eso ni tú te lo crees. Tú sigues obsesionado con ella. Aunque bueno, para ella tú ya dejaste de existir. ¿Me vas a decir qué te traes con Raimundo? O se lo voy a tener que ir a preguntar a él. Pues haz lo que quieras. A mí me da igual. Lo que te va a decir es lo mismo que yo. Que es mi amigo y nada más. ¿Por qué no hay nada más? No te creo ni una sola palabra. ¿Sabes qué? Ese es tu problema, no el mío. Cuidado, chamaca. ¿Cómo se te ocurre ir caminando sin ver a dónde vas? Te puedes lastimar. Es que me venían persiguiendo unos robachicos que me quieren robar. Por favor, ayúdeme, señor. ¿Ese es el que te anda persiguiendo? Sí. Pero pues ese no es un robachico. Es un policía. Sí, pero me quiere separar de mi hermano. Por favor, ayúdeme. No, no. ¿Qué huele? ¿Qué huele? Ay, Tristan. Mira, es que te extraño harto. Ya quiero estar casada contigo y no tener que estar viviendo separados. Adelante. ¿Cómo sigue la enfermita? ¿Qué está haciendo usted aquí? Ay, pensé que lo sabías. Fíjate que mi esposo es el heredero de esta hacienda y eso a mí me hace la dueña. Ah, pues será el sereno, pero usted no tiene nada que hacer en este cuarto, ¿eh? Ay, Toña, pero qué falta de cortesía, oye. Y eso que ni siquiera estamos hablando, de que no me invitaste a tu boda con Tristán, ¿qué tal estuvo la fiesta? Ay, que no hubo. Ay, híjole, qué pena. Pues ya tendrá que ser para la otra ocasión, ¿no? Mire, mejor regrésese por donde vino, porque si no de verdad que me va a valer que está embarazada de, pues, de quién sabe quién. Pues deberías de preguntarle a Tristán de quién está embarazada, porque él ya sabe quién es el padre. ¿Qué quiere decir con eso? Pregúntale a él. Ay, bendiga, guarda oxigenada. ¿Has visto pasar una chamaquilla por aquí? Sí, pasó corriendo para allá. Me dijo que si la ayudaba a esconderse porque la querían separar de su hermano. ¿Qué más te dijo? Nada más. Yo le dije que no la podía ayudar. ¿Y se fue? ¿Para allá? ¿Eh? Gracias, Aurelio. Eh, si corren, la alcanzas. ¡Chamaca! ¡Ey! Ya se fue. Ven. Ni creas que te zafaste, ¿eh? Vas a tener que dar muchas explicaciones. Sí. ¿Qué pasó, qué pasó? Ya te me vas con tu maestrito ese de orquesta. ¿Cómo se llama? Ah, con Claudio. Sí. ¿Por qué? Llevas tu maletote y toda la cosa para quedarte con él, ¿verdad? Deberías de ser un poquito más discreta, Teresa, pues eso de estar para arriba y para abajo como si fueras una. Mucho cuidado con lo que vas a decir. Y tú mucho cuidado con lo que haces porque yo no soy tu burla. Ah, pero yo sí puedo ser la tuya. Tú te sientes muy acobijada por Jimena y por Jazmín, ¿verdad? Te dije que un día ibas a desear que me largara de aquí. Sí, te vas a alargar, pero arrastrándote. Pues vamos a ver quién se arrastra al final. No se te olvide que les estoy dando por su lado. Pues habrá que aprovechar porque mientras el gato no esté, los ratones podemos hacer lo que se nos dé la gana. Pues querrás decir las ratotas y tus horas están guardadas. ¡Echo cuidado! No me vas a volver a tocar en tu vida que ya no soy la misma. Pues ojalá lo fueras. Porque con esta, con la Teresa de ahora, no voy a tener piedad. No te tengo miedo. Pues deberías. Tú crees que eres más lista que yo, ¿verdad? Pero te falta mucha calle, mucho colmillo. Así que haz ilusiones, pero abusada, ¿eh? No muchas. Hazte muchas ilusiones tú. Porque tú sí tienes muchas cuentas que pagar en la vida. Y el día que te las cobren, no vas a alcanzar ni a reaccionar. ¿Problemas, hijo? Demasiados, padre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!